Nico, ¿a dónde hay ese selfie? Sí, le había dicho a Nico, el fotógrafo, que si hacía un gol le iba a pedir el teléfono, así que por suerte lo pude cumplir, pero lo más importante es que sacamos un partido adelante dificilísimo en nuestra cancha, con nuestra gente que nos vino a apoyar como siempre, así que contento. ¿Pero dónde pasó la victoria en este partido difícil? Por la paciencia, creo que el equipo nunca ha perdido la paciencia, el orden, siempre jugamos de la misma forma, y bueno, llegó el gol a los últimos, pero por suerte llegó y dejamos los tres puntos en casa. ¿Buscaron de todo el mes con Leandro? ¿No dejaron de presionar, de buscar, a pesar de quién? ¿No era la próxima la llegada? Sí, la verdad que sí, se buscó en todo momento, creo que fuimos trabajando el partido hasta el minuto 90, como siempre se dice, hay que intentarlo, y bueno, por suerte llegó el gol ahí sobre el final, y es una victoria más que favorable para nosotros, porque merecimos bastante partido. ¿Leandro ganaron sobre el final en todos los partidos que forjan a los equipos campeones? Ganamos un partido importante, quedan seis finales y hay que seguir trabajando. ¿Cuánto incluye haber jugado con Palestino tan seguido? A veces se pierde un poco la marcha, porque jugamos, primer partido Copa, difícil, sacamos un partido 5 a 0, después perdimos, y hoy creo que fue un partido realmente diferente, porque buscábamos las dos otras cosas. ¿Y la celebración? ¿Lo quitaste con todo? ¿Te sacaste la camiseta? Sí, la verdad que sí, estaba muy contento por cómo se dio, en la forma que se dio, y la verdad que muy contento y agradecido a la gente que siempre me apoya. ¿Que vuelvo a parar el torneo? ¿Les afecta? ¿Que vuelvo a parar el torneo? ¿Les afecta? Sí, porque venimos con el ritmo, pero tranquilo, hay que seguir trabajando, para el torneo, para todos, no solamente para nosotros. No, 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 no.